Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Vicente Montesinos. Un abrazo muy fuerte para todos. En un momento en el cual bastante es la crisis que enfrentamos en España debido a este gobierno corrupto que nos desgobierna. No tenemos bastante desde este gobierno con los planes de acabar con nuestra nación, sino que además parece ser que se han puesto también entre ceja y ceja la idea de romper relaciones con todos aquellos que a ellos no les placen. Y lo que es peor, independientemente de las opiniones que tengan unos gobiernos puntuales sobre otros, poner en riesgo constante y permanente la relación de hermandad real que existe entre países tan hermanos como son, sin ir más lejos, España y Argentina. Lo que ha pasado en las últimas horas por parte del gobierno de España es absolutamente intolerable y desde luego ha abierto una crisis sin precedentes con nuestro querido país hermano argentino. Uno de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente, uno de los más terribles ministros, uno de los más camorreros, puesto ahí precisamente tras un historial muy muy dudoso para ejercer esa parte más oscura, más sórdida y más macarra de la política, ha generado como les digo un conflicto institucional con Argentina que desde luego es gravísimo. Antes de seguir analizando este asunto, teniendo en cuenta que las relaciones entre España y Argentina ya se han puesto muy complicadas desde la llegada de Javier Milei al poder, cuando el presidente del gobierno de España ni siquiera le felicitó, lo cual como ya explicábamos el otro día, independientemente de las ideas de uno de otro, es una falta de educación y de diplomacia absoluta, pero qué puedes esperar de un señor que como les mostrábamos el otro día, cuando recibe al rey de España, lo recibe con las manos en los bolsillos. Bien, estas relaciones ya difíciles de por sí, en un momento además muy incierto, donde dentro del gobierno se desconoce si va a haber una nueva crisis después de que Pedro Sánchez, después de todo el teatro que montó haya decidido quedarse y demás historias, el titular de cartera de transportes y movilidad sostenible, Óscar Puente, ha provocado un enfrentamiento diplomático entre España y Argentina con cruce de comunicados entre gobiernos incluidos, insisto, sin precedentes. Por eso les digo que antes de contarles unas cosas sobre esto, quiero que vean este vídeo, este muy breve vídeo que les voy a dejar a continuación, en el cual aparece el ministro Óscar Puente, ministro del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, refiriéndose de esta manera al presidente de otra nación y además, independientemente, insisto, como siempre les digo de la opinión que podamos tener o no tener de Javier Milei, del presidente y representante, por tanto, de una nación tan hermana, tan amada y tan querida como es Argentina. Escuchen al tipo este, Óscar Puente, por favor. Si puedo daros un consejo, ya que esto es una escuela y tratamos de trasladar alguna conclusión que les sea útil a los que estáis aquí y muchos vais a hacer, estáis haciendo o haréis carrera política, sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores, yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta, ¿de qué sustancias? Pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Yo dije, es imposible que gane la selección, es imposible que un tipo... Pues ya han escuchado ustedes al macarra, mamporrero y maleducado de Óscar Puente, uno de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Lógicamente, lo sería, digamos, lógico en cualquier mandatario el ofrecer una respuesta airada, pues por el ataque innecesario del representante de un país al representante de otro, pero mucho más en Milei, que además saben ustedes que precisamente no tiene unas formas tampoco muy comedidas. Pues bien, como digo, lógicamente Milei ha respondido al gobierno de España, en concreto al presidente Pedro Sánchez, tras este exabrupto de suministro Puente, y entre otras cosas le ha dicho que tiene otros problemas, como las acusaciones de corrupción a su mujer. El presidente argentino ha emitido un comunicado oficial que está en la página web oficial del gobierno de Argentina y que está hoy en todas las redes, en toda la prensa, ustedes pueden verlo, desde su oficina de la presidencia del gobierno de Argentina y ha repudiado lo que llama son calumnias e injurias del ministro español Óscar Puente dirigidas contra él. Insisto, es mediante un comunicado oficial en el cual el mandatario argentino les peta al presidente del gobierno de España tener problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción sobre su esposa. La oficina del presidente de Argentina en la madrugada de este sábado ha publicado ese comunicado y lo ha difundido a través de su cuenta en la red social X y se dirige directamente al presidente del gobierno de España. También dice en ese comunicado cosas muy serias y, sinceramente, independientemente, insisto, del juicio que les merezca a ustedes mi ley, lo que dice en ese comunicado es, además de justo, verdad. Esta es la realidad. Tengo delante el comunicado oficial de la oficina del presidente del gobierno de Argentina. Ojo, porque esto es un asunto muy serio. Un comunicado oficial desde la presidencia del gobierno de Argentina, directamente dirigido al gobierno de España y a su presidente, poniendo en riesgo unas relaciones históricamente inmejorables como son las de España y Argentina. Por otra parte, como ustedes saben, parte de esa misma gran nación hispanoamericana que esta gentuza se quiere encargar de acabar, de acabar. El comunicado oficial dice así. Ciudad de Buenos Aires, 3 de mayo de 2024. La oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de transporte y movilidad sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del reino de España, esperamos que la justicia actúe con cederidad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. Oficina del presidente de la República Argentina. Como ustedes ven, el comunicado no tiene desperdicio, pero es que además, aprovechando que pasaba por allí Javier Milei a responder al merluzo de Óscar Puente, dice una gran lista de verdades que aquí parece ser que nadie se atreve a decir a este gobierno del sátrapa Pedro Sánchez. Le echan cara todo el asunto de corrupción de su esposa. Repite varias veces por el bien del reino de España, lo cual desde luego no gusta mucho escuchar a estos socialistas separatistas. Pide que la justicia española actúe rápido para investigar todos estos casos de corrupción. Le echan cara que ha puesto en peligro la unidad de España pactando con separatistas. 5. Le dice que pone en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes les atacan. 6. Le dice que ha puesto en peligro a toda la clase media española con sus políticas socialistas. Todo esto le dice Javier Milei, aprovechando, como digo, que pasaba por allí. Como les digo, es absolutamente verdad. Independientemente, como repito, de lo que ustedes piensen de Milei. Milei ha atacado directamente ante un hecho bochornoso, como es un representante del gobierno de mi país hablando de forma barriobajera del presidente de una nación amiga. Ha atacado directamente a las políticas del actual gobierno por muchos flancos, como les he contado. Y además ha expresado el deseo de que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. El tema es realmente grave, es bochornoso, es lamentable. Yo, como español, pido perdón a los hermanos argentinos que se hayan podido sentir ofendidos por esta gentuza que desgobierna mi país y que, desde luego, no nos representa. Ahora, horas después de este comunicado de Javier Milei, todos los satélites políticos y mediáticos del régimen español, y digo régimen español porque esto es un régimen bolivariano, ya se están encargando de cargar las cintas contra Milei, decir todo tipo de barbaridades y atacar más, si cabe, la relación entre España y Argentina. Un suceso triste y grave que da cuenta de lo que estamos pasando en España. Oren por nosotros. Desde aquí mi oración y mi afecto, mi abrazo más cálido a mis amados hermanos argentinos, que sé que también han sufrido lo suyo y también lo siguen sufriendo. Pero eso no quita para que este espectáculo propiciado por el gobierno de España sea realmente bochornoso, triste y lamentable. Un fuerte abrazo y seguimos conectados. Hasta pronto. Un fuerte abrazo y seguimos conectados. Un fuerte abrazo y seguimos conectados. ¡Suscríbete al canal!